Listo. Hoy vamos a revisar algunas aplicaciones de comercio electrónico. En este caso, pues vamos a revisar Shopify y Equif. Entonces, no van a crear una tienda con estas aplicaciones, pero es importante que las conozcan y también que se den cuenta que son muy parecidas al complemento de WooCommerce que hemos estado manejando. Para trabajar estas aplicaciones, hice un sitio en WordPress que mantengo nativo WP Admin. Entonces, este es un sitio WordPress normalito. Todavía no le he instalado nada. Y aquí está el panel de administración. Entonces, está vacío completamente. La primera herramienta que vamos a revisar es Equif. Entonces, es una aplicación para crear tiendas electrónicas. Inicialmente, esta aplicación les va a permitir crear su tienda sin ningún costo. Y posteriormente pueden irle agregando ciertos complementos, como la integración para vender en Amazon, o para vender en Google, o para vender en Facebook. Este, no sé, todos esos son como complementos que ya van teniendo un costo. Entonces, aquí lo primero que voy a hacer es irme a AC White. Voy a crear una nueva cuenta. Cerrar sesión. Ok, voy a crear una nueva cuenta. Arroba gmail.com Arroba gmail.com Listo. Entonces ya hice mi cuenta. Ahora voy aquí a llenar los datos básicos de mi tienda, igual que como lo hacían con WooCommerce. No sé, aquí mi tienda va a ser tienda en línea del grupo Tercero Gem. La dirección, vamos a ponerle aquí que estamos en Tolcayucam, Hidalgo. ¿Se sabe en el código postal de la universidad? Yo no, profe. No, lo voy a buscar, profe, pero lo busco. Este, aquí lo busco. A ver, en la página de la universidad debe venir. Ah, 43, 8, 60. 43, 8, 60. Bueno, les pregunta ya acerca del negocio, un poquito, si ya están vendiendo, si van empezando, o cómo está la situación. Yo aquí solo le voy a seleccionar, que estoy echando una ojeada. ¿Qué voy a vender? Ah, salud y belleza, hogar inmobiliario, automoción. ¿Qué es automoción? Herramientas, jardín, bricolaje, alimentos y bebidas, comercio electrónico y envíos, alimentos y bebidas, restaurante, cafetería, camión de comida. Profe, automoción dice, estudio descripción de las máquinas que se desplazan por acción de un motor, especialmente un automóvil. Ok, supongo que como agencias de carros, ¿no? Sí. Bueno, yo le voy a decir que no estoy seguro. Ando medio perdido en mi negocio. ¿Estoy creando una tienda para otra persona? No, la estoy haciendo para mí. Sí, pero si automoción es de carri, de vender carros, ya busqué. Ok. Tengo un sitio web, este, sí. ¿Qué plataforma utilizo? Utilizo WordPress. Listo. Con eso, ya hicieron su pequeña tienda. Y ya pueden comenzar a configurarla. Prácticamente tienen las mismas opciones que tenían con WooCommerce en el WordPress. Solo que aquí no están en WordPress. ¿Va? Pueden, desde el panel de control, pues, ver algunas opciones de sus pedidos que estén pendientes, cuestiones por el estilo. En ventas, pueden ver los carritos, los pedidos, carritos abandonados, quiénes son sus clientes, o editar algunos pedidos que tengan ya hechos. En la sección de catálogo, van a agregar sus productos, crear categorías, y la sección de tarjetas de regalo. Aquí, por default, ya trae algunos productos como ejemplo. ¿Va? Entonces, ya con esto ustedes pueden, pueden checar cómo pueden trabajar con sus productos. Si quieren agregar uno, bueno, eliminar los productos que ya tienen, seleccionan y ya pueden, este, borrar o eliminar los productos que existen aquí. Pueden crear nuevos productos, pueden crear varias imágenes, meten el nombre de su producto, una referencia, el peso, sobre todo para los envíos, una descripción de su producto, agregar etiquetas. El precio, saber si el artículo está disponible o no, si hay en inventario o no. Algunos atributos del producto. Bueno, tengo que llenar primero, a ver aquí. Mi producto van a ser servicios de consultoría. No pesa, no necesita envío o recogida. Y voy a vender en 500 pesos la hora de consultoría. Este, servicios de consultoría. Recuerden que en la descripción, pues, ustedes deben meter varias, un texto que les permita vender su producto a través de sus palabras. Atributos. Atributos. Recuerden que teníamos distintos atributos que le permitían al usuario seleccionar entre diferentes opciones, como por ejemplo, distintos pesos, tipos de embalaje, el tipo de contenedor en el que venía, color, sabor, dependiendo del tipo de producto. Aquí en la sección de combinaciones, ustedes pueden crear distintas combinaciones o como distintas opciones para vender su producto. ¿Va? Por ejemplo, no sé, que combinen como distintos productos. No sé, aquí, como lo muestra el ejemplo, se me fue la idea. Como lo muestra el ejemplo, que por ejemplo, pueden tener diferentes tallas. El atributo es, el atributo es una talla, pero de diferentes tallas que tu cliente te pueda comprar varias cantidades. ¿Va? Archivos es una sección que aplica para bienes digitales o descargables. Aquí lo que va a hacer es que cuando el pedido se haya hecho, el cliente va a poder descargar el archivo que corresponde a lo que te está comprando. Por ejemplo, si es un libro o un CD electrónico, cuestiones de ese estilo. Solo que para poder vender bienes digitales, aquí con EasyWide necesitan actualizar al menos al plan Venture, que es un plan ya pagado. Con la versión libre no pueden vender bienes digitales o no pueden generar las descargas digitales. Impuestos y envíos, en caso de que su producto necesite enviarse, pues hay que checar el peso y las dimensiones. Nuevamente aquí, si ustedes van a hacer sus envíos con base en el volumen del producto, necesitan la versión o la membresía de EasyWide, Business o Superior. Y también les permite utilizar tasas globales, especificar algún medio específico para este artículo o para este producto. Hay productos que no se pueden enviar de forma normal. Por ejemplo, si mandan comida, hay que darle un trato especial o en algunas ocasiones el transporte necesita tener refrigeradores, cositas por el estilo, entonces hay que hacer un envío más preciso. Alguna tarifa por artículo. O si voy a hacer un envío gratuito sobre este producto. Tienen opciones SEO. Entonces, recuerden que entre las opciones SEO, pues está el título de la página para que encuentren más rápido su producto. Las opciones que pueden agregar en la URL. Entonces, aquí EasyWide, como para personalizar búsquedas orgánicas, te cobran un extra. Entonces, EasyWide lo que hace es generar URLs como la que pueden ver aquí. Va, que en realidad no es como muy orgánica, no te permite como ver mucho este. Como utilizar mucho, mucho posicionamiento orgánico. Entonces, pues sí, este, no sé, este complemento, pues igual te lo, te lo van vendiendo, ¿va? Puedes meterle productos relacionados, por ejemplo, aquí con la consultoría, yo puedo decir que estos productos son sus productos relacionados. Para que cuando el cliente me compre este servicio, pues ahí mismo se le pueda como, como, se le puedan ofrecer los productos que están relacionados. Básicamente, todas estas opciones, pues son las mismas que tienen con el complemento WooCommerce. También tienen opciones para hacer marketing, pero ya incluyen cuestiones de membresías. Pueden integrar de forma muy sencilla con Facebook, con AdWords. Pueden crear cupones de descuento, newsletters y correos electrónicos automatizados. Pero ya todas estas opciones les piden una membresía pagada. ¿Va?